Princesa de la noche, la madre de los callejones ¿Cómo estás? Vengo a meterme entre tus piernas para olvidarme de mis penas Una vez más Y es que llego de mí, de sus razones Ya no vivo desde que ella se abrió de mí Y yo quiero recordarla una vez más Por eso vengo contigo, para olvidarme Cuando empieza a caer la noche, ilumina las esquinas Y la calcidad La madre de los callejones, tengo a compartir contigo Mi promiscida Y es que llego de mí, de sus razones Ya no vivo desde que ella se abrió de mí Y yo quiero recordarla una vez más Por eso vengo contigo, para olvidarme ¡Estamos siendo felices! ¡Mueve esos pinches mal! ¡Vamos alzando! ¡Mueve esos pinches mal! ¡Mueve esos pinches mal! ¡Mueve esos pinches mal! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, 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 hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! 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 ¡Hey!